Bienvenidos una vez más al cornetín de Gondor y hoy vamos a hablar de Betraya, la nueva novela gráfica de Infinity. Para ello cuento con la inestimable ayuda de Belén, jefa de marketing, conocidísima del podcast y amiga. Así que buenos días Belén, muchas gracias por habernos conseguido poner en contacto con Víctor, el guionista. Hola. En mi caso en el cornetín, o sea que muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Ya lo he dicho. Por fin, después de mi insistencia en todos los podcasts que hemos tenido con ellos, Corvus Belli se ha dignado a sacar una novela gráfica, un cómic nuevo del mundo de Infinity y ni más ni menos que con un peso pesado, que es Kodali. Bueno, no quiero perder la oportunidad antes de empezar a meternos con Betraya, de interrogar duramente a Víctor sobre Outrage. Víctor, ¿por qué esa masacre en Outrage? Pues porque creo que leí una vez que cuando haces un trabajo de este tipo, en el que además estás trabajando en un universo muy querido que tiene un gran núcleo de fans, por un lado debe ser muy cuidadoso y respetar mucho el mundo que han creado otras personas y todo eso. Pero por otro lado también tienes que darle algo que no esperen e incluso que les dé un poquito de sufrimiento a esos fans o a los lectores que lo vayan a leer. Entonces, una buena masacre inesperada siempre es una herramienta que un guionista a la que puede recorrer y que da siempre buenos resultados. Outrage sirvió un poco para introducir a mucha gente en el universo de Infinity. Lo he dicho muchas veces, si quieres conocer el universo de Infinity empieza por Outrage. Y en ella, bueno, escogiste una mezcolanza de personajes. Tenemos desde Panaceanía, Nómadas, Yuchin... Creo que no nos falta ninguno porque está de Haki's Land. ¿Cómo surge Outrage? Llega Corvus, llama a tu puerta y queremos hacer una historia. Bueno, en realidad fue más cosa de que es el dibujante de Outrage, que es Kenny, que es Kenny Ruiz. Que él es el que realmente, era un poco el que iba a hacer el proyecto entero porque es buen amigo de la gente de Corvus Belli, se lo propusieron, conocen su trabajo. Pero Kenny en ese sentido me... Recuerdo que comentábamos que él empezó a escribir la historia, a pensar lo que podía hacer. Y se dio cuenta un poco que estaba siguiendo un poco el patrón de las historias que él suele hacer cuando ha hecho otros cómics, como Dos Espadas, que por cierto recomiendo mucho. Y entonces pensaba que de alguna manera necesitaba un punto de vista diferente, exterior, para hacer esta historia. Y entonces como somos muy buenos amigos y hemos trabajado juntos en cosas muy puntuales, propuso mi nombre para escribirlo. Entonces, bueno, pues estuvimos hablando con la gente de Corvus Belli, yo estudié un poco el material por encima y vi que sí que podía conectar con el tipo de historias que a mí me gusta hacer. Entonces más adelante lo que hicimos fue, yo redacté una propuesta de mi idea de lo que era el universo Infinity, lo que podía hacer con él. Ya nos reunimos y ya un poco formalizamos todo. Entonces formalizamos y nos metimos un poco a saco en la historia de Utrecht. Y obviamente al ser la primera vez que yo trabajaba en ese universo, pues obviamente me empollé todo el material, los manuales, los personajes. Y de hecho uno de los recursos que utilicé, claro, como era el primer cómic que yo hacía de ese universo, quería en cierta manera que estuviera todo el mundo representado. Y que los fans más o menos, si eras de una facción o de otra, por lo menos hubiera un personaje de la tuya. Y entonces, aunque estaba muy centrado en panoceania la historia, pues ahí teníamos mercenarios de todas las esferas del ser humano. Tenías ya gente de, pues nómadas, sabía, como eres tú, de Yu-Gi, de todos los sistemas. Acabo de decir una cosa que me ha gustado o que me gustaría que nos explicaras. Es decir, tú haces una propuesta de qué es el universo Infinity para ti. ¿Podrías decirme qué es el universo Infinity para ti? Pues mira, yo les comentaba que, claro, yo era como un recién llegado. O sea, conocía el juego porque además, ahora recuerdo que hace unos años surgió una posibilidad, que me acuerdo que llegamos a hablarla, yo tenía algún manual en casa, por medio de otro dibujante, Tirso Cons, que es amigo también y es gallego, que es amigo de la gente de Corvus. Y me acuerdo que en su día hablamos de hacer una antología de historias cortas, y yo lo conocí un poquito. Entonces, cuando ya empecé a estudiarlo más, yo me di cuenta que funcionaba como todas las buenas series de ciencia ficción, todas las novelas o películas como, desde novelas y películas como Blade Runner o animes como Ghost in the Shell, el universo Infinity funcionaba muy bien como una especie de metáfora de nuestro propio universo, de nuestro propio planeta. Entonces tenías una serie de sistemas en guerra o en conflicto, tenías una serie de intereses comerciales, políticos. Entonces funcionaba muy bien como una especie de tapiz, por así decirlo, en el que tú puedes hablar de temas súper universales, como qué nos hace humanos o cómo se relacionan gente de diferentes culturas, pero usando la ciencia ficción. Entonces yo les expliqué a ellos que yo quería hacer un poco eso con el universo de Infinity, aprovechar todos esos intereses y relaciones que tienen los sistemas y hablar de temas que me pueden gustar a mí como fan de la ciencia ficción o de la acción o incluso simplemente de una historia de aventuras. Para cerrar un poquito la parte de Urrage y poniendo un poquito en brete a Belén, vamos a ver algo más de Emily, de Ujau y de Nauf, aunque sea lo tienes ya pensado en mente, o esos personajes están en barbecho esperando que vuelvan, porque al final lo dejaste cerradamente abierto. Todavía recuerdo perfectamente la llegada de Ujau y Emily a posiblemente una de las mejores escenas del cómic, que es la llegada a una nave nómada. Me atrevería a decir que es... ¿Tunguska? ¿Puede ser? Que al llegar a Tunguska... Sí, 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 es Tunguska. Es Tunguska. Me parece que sí. Llegará a Tunguska que es como de... Uy, Tunguska es una nave, para poner un poquito en contexto a la gente, es una nave, es un banco gigante de información. Y que llegue un alto cargo de panaceanía con una hacker nómada a Tunguska, dicen mucho sin decir nada. ¿Vamos a ver algo en algún momento? ¿Tienes historias pensadas para ellos? Pues mira, en parte una de las razones por las que dejé el final abierto era precisamente por la naturaleza de juego que tiene el Porky Infinity. Es decir, que una de las razones, de las posibilidades era que la gente que fuera fan pudiera continuar la historia a su manera, por ejemplo. Es una cosa que me parecía atractiva precisamente de hacer algo relacionado con un universo que está abierto y en expansión. Por otro lado, obviamente, los personajes me gustan mucho. Entonces, sí que es una cosa que pensé, al igual que URH hice con el embajador de Yu Jing, que es un personaje recurrente, que si construyéramos más historias era posible que de pronto reaparecieran Emily por algún lado, o Hahu, o incluso el propio Nauf. Pero seguramente también una cosa que haría sería que hubiera pasado un tiempo y hubiera un hueco ahí en la historia que el propio lector pudiera rellenar también en su partida o con su imaginación. Y en eso soy muy partidario también de dejar pequeños huecos o cabos sueltos porque eso viene muy bien siempre para dar la sensación al lector de que los personajes están vivos. A veces si cuentas demasiado todo parece que es como todo muy telegrafiado. Sin embargo, cuando dejas pequeños huecos lapsus de tiempo, como que el lector tiende a rellenar ellos con su mente lo que ha pasado y en cierta manera es como que el personaje está vivo, como un amigo que hace mucho tiempo que no ves y de pronto te reencuentras con él y ha cambiado y le han pasado cosas y no sabes exactamente si le ha pasado eso, qué le ha pasado, si está bien, si está mal. Es un recurso que me gusta mucho. Cuanto más me cuentas, más me dejas con el culo torcido hablando mal y pronto porque ahora mismo, claro, yo no había caído después de leerme U-Rage. El embajador de Eugene es el que aparece también en U-Rage. De hecho no tiene nombre. Sí, sí, Eugene. Vale, pues ya tenemos un enlace entre comillas de las dos novelas y vamos creando lo que yo llamo el personaje del fumador en honor a Expediente X. Sí, es muy así. Del enigmático personaje que aparece en todo un hilo y no sabemos quién es. Bueno, pues yo sigo esperando mi segunda parte de U-Rage. Belén, Víctor. No quiero decir nada, ni quiero meter presión. Pero vamos a meternos con Betrayal que su nombre... Vamos a intentar, lo digo por mí, no por vosotros, voy a intentar hablar sin spoiler. En cualquier momento que vaya a decir una cosa demasiado importante, vosotros me la avisáis. Y yo me callo. ¿Vale? Ok, ok. Porque el nombre está cogido demasiado bien, diría yo. Bueno, cuando escoges el nombre de la novela, escoges el protagonista de la novela y lo que pasa en la novela, todo parece estar demasiado ligado. Vamos a empezar un poco de cómo surge Betrayal. Han pasado bastantes años desde la primera historia de U-Rage y estamos aquí. ¿Cómo llega U-Rage a salir? Tú tienes ganas de volver a coger los mandos de una historia de Infinity. Tienes ganas de coger además un peso pesado como es Kodali, que ahora explicaremos un poco quién es. ¿Tenías algo que contar? ¿Cómo empieza U-Rage a nivel de vamos a escribir una historia? Pues, hablando con la gente de Corvus, ellos habían quedado muy contentos con los resultados de U-Rage y la verdad es que tenían ganas de más. Y obviamente yo también porque la verdad es que lo había pasado muy bien y la relación era muy buena y sigue siendo muy buena. Entonces, me plantearon la posibilidad de hacer directamente otro cómic sobre el universo. Básicamente, de hecho, no me dieron directriz de tienes que hacerlo sobre esto, sobre lo otro, simplemente, bueno, dijeron como ha dado buen resultado la propuesta que hiciste, hiciste, es que ni tú, vamos, ¿qué se te ocurre ahora? Entonces, yo tenía muy, lo que tenía muy claro es que me apetecía escribir sobre Yu-Ging porque la otra historia, aunque había intentado representar un poquito de cada pedazo del universo Infinity, sí que me había centrado mucho sobre todo en panoceanía, que era para mí como la gran potencia occidental, el equivalente un poco a los grandes imperios de la Tierra, digamos, como, por ejemplo, Estados Unidos, los imperios occidentales. Y, por otro lado, Yu-Ging me parecía muy atractivo porque era como el reverso oriental de todo eso, el imperio de China, el Japón expansionista, y me parecía muy interesante ver como el otro lado de esa guerra fría, entre sistemas del universo. Sí, de hecho, en la novela me gusta mucho porque esto que acabas de decir lo escribes en cuatro o cinco bocadillos, ¿no? No sé si es si cuando Hou-Kai, el capitán de la base donde se desarrolla la acción explica al protagonista de que estamos en una guerra. Claro, claro. Y, de hecho, me atrae mucho de Infinity precisamente que juega mucho con la intriga. Es decir, muchos de los conflictos que se plantean en el juego no son guerras abiertas. Igual que, a veces, son pequeños conflictos de tensión entre planetas como, por ejemplo, pasaba en el primer Outrage con Svarlahen, que es el planeta helado, que es una zona compartida entre Yu Jing y Pan Oceanía, ¿no? Es como una zona fronteriza, en realidad. Y aquí también me parece interesante eso, tener a Yu Jing en metralla con un enemigo que encima es un enemigo alienígena, pero que no se han declarado la guerra abierta, como que no se han reconocido mutuamente como enemigos, y están como en un punto en el que nos estamos peleando, estamos en guerra, pero no hemos declarado nunca la guerra. me parecía que era algo incluso más interesante que contar una guerra abierta que al final es, bueno, pues todo el mundo en un campo de batalla gigantesco y todos pegándonos tiros unos contra otros. Me parece mucho más interesante esa especie de tensión contenida. Bueno, hasta cuando yo te interrumpí tan suezmente contándonos cómo llega cómo llegas a empezar Betrayal, te habían dicho que si querías volver a repetir la experiencia y tú encantado de la vida y ahora llegamos un poco al momento de tengo que contar una historia y una historia requiere personajes. ¿Cómo escogemos esa historia y cómo escogemos esos personajes? Pues mira, yo te eso tenía claro y siempre me apunto una serie de cosas que quiero tratar o de temas que quiero tratar. Entonces, en este caso habíamos tratado las relaciones entre Infinity a la Oceanía, las intrigas humanas, digamos, y aquí teníamos Yu-Gin y luego además tenía la parte interesante del planeta paraíso que vi que había ese conflicto con la otra raza, con lo otro, que era el ejército combinado que ya no es el rollo de que son otra cultura o son otro país, es directamente otra especie que ni siquiera a lo mejor tienen nuestros propios razonamientos, nuestra manera de pensar. Entonces me parecía un tema muy interesante y tenía además ese concepto de eso, de qué es lo que nos hace humanos, que es un tema muy de ciencia ficción, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Philip K. Dick y Blade Runner es una de mis novelas y películas favoritas y el concepto de qué nos hace humanos me parece súper interesante y entonces teníamos y entonces teníamos esas dos fuerzas y recuerdo hablarlo con los chicos de Corvus Belli porque además siempre les pido consejo de digamos, ¿qué tenéis para mí? ¿qué tenéis que puedo usar? Nos rebuscamos ahí como en el cajón de los juguetes de Infinity a ver qué podemos sacar y entonces creo que me sugirieron un montón de Kodali porque me dijeron mira, ¿a ti te interesa este conflicto? Y tenemos un personaje que precisamente ha estado en los dos bandos que empezó en un lado y acabó en el otro y es como el enemigo mortal de Yu Jin porque representa todo lo que Yu Jin odia que es una persona que es completamente desleal a su política y a sus creencias entonces me parece un personaje tan interesante que prácticamente se comió la historia es decir, empecé a pensar toda la historia alrededor de Kodali ¿por qué ha hecho esto? ¿cómo le ven el resto de personajes? sobre todo sus antiguos compatriotas a partir de allá el resto fue muy sencillo Vale, hay que explicar un poco a la gente que nos está escuchando ahora mismo un poco por qué Kodali es tan importante ya no tanto incluso a nivel de juegos sino a nivel narrativo dentro del mundo de Infinity como Víctor Avillen ha dicho y nosotros desde el Cornetín hemos intentado hacer una guía de trasfondo de las diferentes facciones que me quedan pocas pero las cosas van despacio Panaceanía Panaceanía y Yuchín son la cara y la cruz de una moneda Panaceanía sería un sistema entre comillas de libre comercio muy abierto donde tiene donde los grupos de presión pueden ejercer fuerza a sus gobiernos y es la gran superpotencia es Víctor creo que ha definido muy bien es el Estados Unidos en el momento más álgido de su historia y estando tan alto tan alto tan alto como está lo único que puede hacer es caer y su enemigo más directo en este juego de poder es Yuchín que es todo lo contrario es una es una reinvención del partido comunista chino es posible a nivel personal me parece la historia de trasfondo de Infinity más interesante que hay actualmente que se reinventa a sí mismo incorpora las viejas tradiciones del emperador de la religión etc etc dentro de su de su sistema político y una de las cosas más importantes que tiene Yuchín es la propaganda y Kodali es una antigua soldada mártir muerta contra el gran enemigo que es el ejército combinado los malvados alienígenas que un día y esa escena me parece y esa forma de expresarlo creo que es sublime dice como decía el famoso embajador de Yuchín nos lo escupió a la cara creo que con esas palabras entendemos todo Kodali vuelve a aparecer en Paradiso y vuelve a aparecer fiel al enemigo y es ese personaje del que estamos hablando en Betrayal por eso es la importancia además es un personaje con carisma dentro del juego Víctor nos alejamos en la historia un poco de la caza del monstruo y creo que por ese sentido de qué es lo que somos tú decides que no es tan importante contar cómo se caza al monstruo cómo se caza a Kodali sino intentar entender a Kodali esta historia la tenías pensada para otra historia surge para Infinity o crees que debe de ser necesaria para explicar un personaje como Kodali pues es un poco mezcla porque al final yo tengo una serie de historias que me gustan y de conceptos que me gusta trabajar pero intento aprovechar un poco las armas que tengo a mi disposición entonces en este caso por ejemplo al tener un personaje con un trasfondo tan rico como Kodali era absurdo no utilizar todo ese potencial ella tiene una historia personal que intento contar en el cómic que por cierto aunque hay un trasfondo yo intento siempre que sea asequible a una persona que no conozca nada del Universe Infinity totalmente de acuerdo que no haya leído el primer Outreach mi intención siempre es que tú puedas coger este cómic como si fueras a ver una película de un Universe Infinity o una novela y entrar como en una historia de la ficción porque te gusta la ambientación o visualmente te llama volviendo a interrumpir tan suavemente quiero confirmar que lo que ha dicho Víctor es cierto este TVO este cómic esa novela gráfica tiene todos los elementos necesarios para poder salir de principio a fin sin necesidad de tener un un bagaje previo sin tener un conocimiento previo y eso es muy de agradecer creo que no sería una historia tan redonda si no fuera así y prometo interrumpirte menos es lo que es una charla que nos interrumpimos y bueno eso es lo que te contaba entonces quería aprovechar todo ese material y es un poco de como digamos que yo utilizo todo ese trasfondo que ya hay escrito de él como una pista de lanzamiento entonces yo intento porque al final en un manual tienes que ser muy conciso yo aquí tengo tiempo más para explayarme en qué piensa el personaje en cómo se relaciona con los demás la historia va básicamente en realidad creo un personaje que sí que no está no está en el universo Infinity hasta que lo he introducido yo que es Adil Mehmud que es un soldado imperial es un soldado grulla si no recuerdo mal que es una especie como de como una especie de agente especial del emperador un poco por encima de los rangos militares es una especie de agente independiente entonces el arranque de la historia no sería spoiler porque es un poco el arranque es que bueno pues Kodali ha sido ha sido detenida en una de las refriegas entre entre el ejército combinado y Yuyin en este caso los soldados tigre y que era su antiguo batallón encima y entonces mandan el emperador está muy interesado en Kodali entonces mandan a Adil a este agente grulla a averiguar exactamente qué es ella qué es si es una impostora si si es ella de verdad que ha renegado de la causa entonces porque les preocupa no tanto no tanto lo que es ella o el daño que puede hacer como agente sino la imagen lo que tú contabas de la propaganda y el símbolo que puede representar Kodali para la propia estabilidad del imperio entonces yo utilizo un poco este personaje de Adil como 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 el punto de vista del lector que se introduce en la historia él entra en la historia y conoce lo que conoce Adil entonces hay también un juego de investigación y también yo lo utilizo obviamente para que el que no haya leído nada de Infinity pueda desde su punto de vista entrar tener una puerta de entrada al universo cómoda entonces a partir de un poco de lo que va descubriendo Adil y lo que va encontrándose en la base y todas las intrigas que hay ahí dentro yo voy construyendo la historia pero siempre digamos que intento ver al personaje de Kodali no como si yo tuviera toda la respuesta sino como otra como yo lo intento ver como el propio Adil que va a investigar y a y recibe testimonios de mucha gente y tiene que decidir él quien dice la verdad y quien dice una mentira que también yo creo es un poco lo interesante también en el desarrollo de estas historias estás fijando un canon me explico ahora mismo lo que está escrito va a misa si pensamos un poco en en la siguiente edición de Infinity en N4 los eventos que han pasado aquí son los eventos que vamos a la Kodali que vamos a ver aquí van a ser la Kodali que vamos a ver en las mesas de juego y todo eso eso en cierta medida no da presión o no te da presión como para decir si yo le rompo un brazo a Kodali la miniatura va a tener un brazo menos bueno ahí está precisamente la la ventaja de tener a la gente con la que que ha creado a Kodali para hacerlo yo siempre digo que esto es como esto es como 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 trabajar con Spiderman pero teniendo asesores a Stanley y a Steve Dicto o sea así que no hay problema porque y de hecho ellos me ayudaron mucho porque muchas veces por ejemplo yo necesitaba eventos históricos o momentos concretos de pues bueno citaba eventos que habían pasado en la vida de Kodali entonces yo les preguntaba y siempre les podía preguntar chicos ¿hay alguna batalla en este sitio que yo pueda usar? y me dijeron mira precisamente esto pasó y esto va a generar que a continuación en la siguiente fase de la expansión de Universe Infinity hay este conflicto entonces por ejemplo todas las referencias que hay al origen tanto el origen de de Adil que se cría en una base militar de Paradiso como la propia Estra Kodali todos los eventos que se citan son eventos que han pasado en el propio Universe Infinity pero la ventaja que yo tengo prácticamente es que tengo a la gente de Infinity de asesores entonces yo siempre les puedo preguntar pues lo que te contaba chicos este personaje tiene 30 años le pasó algo cuando tenía 10 en un ataque de una base ¿qué tenéis para mí que yo pueda utilizar? porque además creo que es la mejor manera porque así es una manera además que los yo sé que como fan ahora de Infinity pero de otros universos como de superhéroes o de ficción agradezco mucho que de pronto me citen algo que yo conozco entonces para mí es más una ventaja que un problema voy a aprovechar un momentito te voy a dar un descanso voy a preguntar a Belén ahora que enganchamos un poco hablando de personajes y Víctor se ha dado una una buena pala de personajes interesantes no no creo que puedan todos verse reflejados en mesa pero vamos a ver alguno de estos perfiles alguna de sus miniaturas ya en mesa evidentemente Kodali en 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 la novela en la edición especial trae un figurón que te hace pasarte al lado del ejército combinado simplemente por poder jugarlo pero es que ha creado aunque sobre todo del del bando de Yu-Chin con lo cual pueden tener aquí un una buena mina para personajes especiales también has creado algunos personajes y algunos conceptos para el escrito combinado tenéis pensado incluirlos en en un futuro cercano o lejano a lo que es el juego en un futuro muy muy cercano los perfiles de Kodali y Atil por ejemplo ya se pueden ya están en Code One por lo cual ya están en el army de Code One y nada ahora en octubre sale la caja con los personajes principales y sale una caja de miniaturas y saldrán con N4 con el lanzamiento de N4 estarán esos perfiles en en N4 en Yu-Chin y están los perfiles en ejército combinado si ya viendo un poco la experiencia anterior con con los Reyes que nos habían pedido la primera pregunta que nos hicieron es donde están los perfiles pues aquí ya lo hemos previsto y ya van a estar disponibles ya casi el minuto uno además que casi de un spoiler no puedo decir nada de momento bueno bueno siempre hay también además que tengo el orgullo de que haya conseguido introducir en el universo de Infinity un personaje que se llama Stallion Jack Stallion Jack el mecha de el mecha de Beba el Eva de Beba de Beba pero es que Víctor no se nos hace eso no puedes meter un personaje con ese nombre y después bueno ¿puedo hablar de Urrage libremente? ¿me quitéis las esposas? para poder spoilear que ya que ya he tenido tiempo de leerlo es que es que yo siempre digo si han pasado cuatro años ya no se spoil hemos tenido tiempo no puedes destruir a Stallion Jack no puedes una Do Mobile porque nunca se sabe siempre hay hay petacas por ahí no 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 lo voy a hacer yo lo bueno es que lo pueden hacer los propios los propios jugadores lo pueden hacer lo bueno de esto es que ellos pueden realmente yo en eso no soy nada yo no soy participativo yo estaría encantado que de pronto alguien en una partida decida que va a hacer una historia en la que salvan la petaca de Beba o reconstruyen a Stallion o sea que no en ese sentido creo que es lo divertido precisamente de este tipo de universos que eres parte en cierta manera tú como jugador eres parte de ellos si de hecho nosotros tenemos una misión de Aristella que es como una precuela de Urraith donde tienen su perfil de Aristella y bueno se trata que van a salvar a los Soldier of Fortune van a salvar a todos estos de Urraith a todos los personajes y bueno al final lo dejamos ahí en el cajón porque bueno no hemos podido desarrollarlo bien pero bueno sí que siempre con lo que dice Víctor que animamos a la gente de que se monte su propia historia en una partida y bueno y además es ciencia ficción ¿cómo es ciencia ficción? no decir todo pero hay un amplio margen de cosas que pueden pasar es que Belén desviándonos muy poquito del tema porque siempre me pasan los podcasts que me emociono con la gente con la ampliación de Soldier of Fortune de Aristella a nivel de juego tendrá sus más y sus menos a mí hay dos personas que me gustan mucho y otro que tal pero desde luego a nivel de trasfondo tenéis un trasfondo que la habéis pasado directamente a a Infinity y habéis creado entre comillas una facción alrededor de ellos que es la facción de mercenarios esta que dices joder mola mucho no me acuerdo Starco creo que es Starco si si no si es Starco Starco solo es de Urraith o de Urraith no un poco el tema de la compañía extranjera me refiero la facción que hay en Infinity seguro esto luego en comentarios que alguien me diga eres un idiota la facción es Takata la facción en la que están puestos es foreign company son las compañías extranjeras las compañías extranjeras que son los otros que es que son tienen un concepto parecido pero son diferentes esto pasa niños cuando no tomas apuntes antes de hacer un podcast bueno nos seguimos seguimos avanzando seguimos en 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 Betrayal y cuando empiezas a desarrollar la historia estás muy cortado por la gente de Infinity ahora que solo tenemos aquí a Belén para defenderse o o te sientes bastante libre para desarrollar es que insisto es decir no estamos cogiendo un un personaje desconocido estamos cogiendo justamente uno de los personajes más importantes de todo el mundo de Infinity bueno en este caso también es una mezcla de inconsciencia que es algo que para escribir siempre es muy necesario la la inconsciencia y y luego también por otro lado que yo me sentía más seguro para precisamente trabajar desde dentro del universo Infinity y aparte que es lo que cortó de ningún sentido obviamente soy consciente de que esta parte sí que soy consciente de que el personaje ya existe entonces yo debo respetarlo y no y puedo trastear con él y puedo puedo intentar ofrecer un punto de vista que a lo mejor no se haya mostrado el personaje pero yo sé que el personaje tiene que seguir ahí entonces era un poco la idea con la que yo trabajé que era muy diferente a la del libro anterior pero precisamente también es lo que lo hacía interesante a ver hasta qué punto me puedo mover yo los márgenes y llevarlo un poquito al límite y en ese sentido es lo bueno lo que te contaba antes también de la ambientación que con la gente de Corvus Belli es que no tenían ningún problema porque siempre les podía preguntar si el personaje va a hacer esto si va a hacer lo otro o sea que no 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 supone ningún problema en realidad una vez una vez tú ya tienes un poco enfocado y ellos saben lo que tú vas a hacer con el personaje yo creo que ya os digo mis únicas dudas sobre él fueron sobre su línea temporal sobre todos los acontecimientos de su pasado que yo los estuviera narrando en el orden correcto y un poco para crear un poco el caldo de cultivo de su personalidad pero fueron más pequeñas dudas que yo tenía que ellos nunca me dijeron no puedes hacer esto entonces además es una regla que ellos tienen y que os puedo asegurar que yo que trabajo con franquicias y me he peleado me he peleado con gente con la gente de la Tohó de la Tohú cuando yo hice comis de Godzilla y madre mía peleas con ellos porque me contaban eso lo cuento mucho pero me contaban los picos del del los picos de la cresta de Godzilla me los contaban a ver si estaban todos y no he trabajado tan bien nunca como he trabajado con la gente de Infinity porque nunca me decían no puedes hacer esto sino que me decían me daban tres alternativas para hacerlo si tú quieres contar esto tenemos varias maneras de que tú lo puedas conseguir en ese sentido siempre fueron más una guía dentro de su universo que un censor que me dijera no puedes hacer esto en la novela has trabajado con un ilustrador Agustín Graham Nakamura yo medio le conozco un poco de haber visto cosas suyas en Wonderland la verdad que el dibujo es impresionante difiere del dibujo de Urrage evidentemente son artistas este me parece más fino me refiero en proporciones y en y en limpieza y quizá los fondos sean un un poquito como decirlo menos pulidos pero si es cierto que todo lo que tiene en primer plano en medio plano está muy bien Agustín trabaja es un argentino de ascendencia japonesa me hace mucha gracia esto que además vive en Brasil y ha habido problemas en este en este toma y daca necesario para crear un cómic de yo quiero hacer una viñeta en la que pase esto tiene que haber cuatro personas o el o el o trabajar de esta manera ya es algo normal en nuestros tiempos no a ver es una manera muy normal porque además yo trabajo básicamente para el mercado americano y siempre he tenido o bien tenía o bien en temas de adaptaciones cinematográficas tenía la gente en la costa este de Estados Unidos o la gente en Nueva York en temas editoriales entonces Agustín simplemente bueno tenemos obviamente hay una distancia geográfica y de y de y temporal digamos por los usuarios pero es que a día de hoy es un poco lo más normal pero es que trabajo igual con Agustín como trabajaba con Kenny que él estaba en Madrid y yo estoy en Bilbao o sea es un poco al final es un poco parecido y y sobre él además y sobre Kenny es muy curioso porque porque ambos son tienen afinidades en cuanto que son autores con una con una influencia del manga muy fuerte y del anime que por otro lado es normal porque yo también la tengo es un tema yo creo generacional porque a ver somos un poco de la misma edad y todos nos pilló la explosión del manga de los 90 con con de chavales y y nos voló la cabeza y ya es una marca que nos ha dejado que tenemos común y Kenny es un autor muy Kenny es un autor muy expresivo y que juega mucho con el con el con la narrativa propia del cómic y del manga y es muy es un tiene un gran poder evocador de las emociones una cosa que que siempre he admirado mucho de él y que le envidiaba además muchísimo porque a la vez es un tío que sabe dibujar tecnología lo orgánico y lo orgánico es muy bueno en eso y claro en un principio yo quería haber tenido a Kenny en el segundo libro pero como él no podía por temas de arena buscamos a otra persona y él además conocía conocía a Agustín y yo también conocía su trabajo porque porque teníamos un manga que él había hecho que no se llegó a publicar en España pero que iba a publicarse y que tenía una estética muy muy chula y a mí me a mí ese manga me tenía enamorado porque además Agustín aunque ambos sean de una de una influencia de anime y de manga tienen acercamientos completamente diferentes como decías tú los puntos ya no es el dibujo sino que la manera de narrar es completamente diferente porque Agustín viene del mundo también del storyboard y de la y de la animación y de los videoclips y le hace mucho storyboard sobre todo y tiene ese rollo como tan cinematográfico ¿no? de y como que de la cámara más lejos Kenny juega mucho a yo además yo también soy un poco de esa escuela de acercar mucho al plano y Agustín sin embargo juega mucho con el espacio con la distancia y entonces ya no es un tema también de de que te guste más o menos el dibujante que encima a mí es que me flipaban los dos sino que encima yo debo convertirme en un escritor diferente para cada uno de ellos porque cada uno de ellos tiene una sensibilidad diferente pero es que encima además tanto Kenny como Agustín ambos también son guionistas igual que yo soy dibujante somos autores completos los tres de manera que encima tenemos también ideas sobre la propia historia eso es lo que lo hace complicado realmente que somos tres tíos que escribimos y dibujamos entonces eso lo hace complicado porque tenemos muchas ideas pero por otro lado lo hace muy fácil porque todos comprendemos los problemas que tiene el otro entonces yo sé muchas dificultades que Agustín va a tener cuando va a dibujar algo y él también comprende problemas que yo puedo tener a la hora de plantear una escena entonces en ese sentido seguramente es más complicado y más elaborado pero a la vez somos muy comprensivos entre nosotros porque todos hemos estado en el papel del otro o sea que es interesante eso sí, no, no, no evidentemente y además creo que yo en la exposición de mi pregunta he cometido un error en el sentido de que he dicho que Agustín en los fondos son son simples no me gusta ni volver a decirlo no es que sean simples como tú has dicho Kenny tiene una forma de dibujar muy expresiva juega muy bien con lo orgánico y lo orgánico se nota sobre todo mucho en Aristella en el que puede haber una persona hay un oso panda gigante lleno de pelo y que transmite buenas vibraciones buen ritmo y luego hay gente o personajes que son el 100% cibernéticos con armaduras más grande que ellas estoy pensando por ejemplo en Max y de hecho una de las cosas que me gusta de Agustín que creo que lo consigue es el tema de diferenciar carne y armadura ahora mismo intentaré ponerlo en 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 el blog dos viñetas que creo que llaman mucha atención es decir es en Edil Mechmut cuando cuando se está presentando con su armadura completa y ves que es un pedazo de armadura grande es decir le hace mucho más grande de lo que es y se nota sobre todo por ejemplo en la cara y en la cabeza igual pasa en la en en Codali porque su armadura está más integrada con su cuerpo y eso lo hace muy bien de hecho en Codali no sé exactamente que es exactamente armadura y que y que es y que es carne exactamente y y me parece un juego muy visual muy bonito evidentemente lo que tú vas a decir Ken y Agustín son dos dibujadores distintos dos dibujadores madre mía dos dibujantes distintos pero creo que se acoplan muy bien al al tipo de historia que estás contando tú en ese caso otro de los elementos que me ha gustado ver en Outrage es la primera vez que vemos vehículos además vemos una pletora de vehículos naves de desembarco de 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 ejecuto combinado bugis llenos de armas cuando tú pides dibujar esto das unos patrones de que es lo que quieres ver dejas a Agustín libre para ello pues mira aquí es una de las cosas que tenemos de de ventaja de tener a la gente Corvus Belli porque yo realmente en los vehículos no pienso en no pienso en que ellos tengan un modelo concreto y de hecho creo que está Carlos si no me equivoco ahí en el tema de diseño en Infinity para eso precisamente porque yo 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 una cosa que hago siempre con los dibujantes es que es que les pregunto siempre si hay alguna cosa que en concreto que les gustaría hacer porque yo sé que además eso y anima mucho y motiva mucho porque al final el dibujo es un trabajo muy largo muy pesado y es muy divertido de concebir pero muy difícil de ejecutar y muy duro de de echarle muchas horas y más Agustín que iba a tener que hacer mucho vehículo mucha nave la base entera de 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 en paradiso entonces me acuerdo que que a Agustín le gustan mucho las persecuciones de coches y de y de naves y tal entonces él me dijo él quería que saliese un duelo de espadas y una persecución de coches que es lo que me dijo lo que me pidió que dibujara o sea que él quería dibujar entonces ya yo integré eso en la historia pero obviamente no habían aparecido esos vehículos en el universo Infinity entonces lo gracioso de esto es que podemos podemos preguntar a ellos pero ya no con vehículos con armas con chicos que tenemos en el que tenemos en el almacén en nuestro almacén virtual de Infinity que podemos usar e incluso si no tenemos nada nos pueden dar referencia de mira no tenemos vehículos pero pero tenemos de referencia otras otras naves o equipamientos que os pueden servir de inspiración para hacer algo en esa línea entonces cuando no tenemos algo del propio universo como las armaduras que por ejemplo las armaduras obviamente todo eso lo tenemos ya tenemos un montón de diseños para usar de referencia pero lo bueno es que cuando no tenemos podemos pedir un material parecido eso nos pasa también por ejemplo con las ciudades porque las ciudades realmente tenemos muy pocas tenemos referencias de las ilustraciones de los libros pero a veces queremos hacer una cosa muy concreta como por ejemplo vale si vemos un exterior de de Eugene de la ciudad imperial las torres y todo eso pero a lo mejor queremos hacer una historia dentro de una casa de té ¿cómo sería una casa de té o una vivienda normal de la ciudad imperial? y entonces bueno para eso tenemos a la gente de Infinity pues mandándonos toneladas de referencias entonces en ese sentido era tan sencillo como decir necesitamos un arma necesitamos un vehículo ¿tenéis uno que podamos usar? no, no lo tenéis vale ¿qué tenéis que sea parecido que podamos usar como referencia para inventarlo? y de hecho Agustín hizo mucho trabajo de eso y además que ha hecho diseño de animación y de cine se notó un montón porque realmente todo lo que ha creado nuevo realmente no distingue si es algo creado es proceso para la historia o existía previamente de hecho estabas hablando ahora mismo de la ciudad imperial he tenido que consultar se llama Yutang y si es cierto que de las viñetas más impactantes visualmente es esa presentación de la ciudad en los libros de Infinity se narra muy bien se dice que es grandiosa que está destinada a los más altos cargos del partido pero un poco lo que dices tú no no te haces cargo hasta que tienes algo físico y es y creo que es lo que aporta novelas cómics de de jugadores de wargames porque aunque nos lo cuenten nunca lo podemos imaginar y y en ese y en ese aspecto también se ha trabajado mucho y destaca dotar a la a la a la base donde transcurre la toda la acción de vida porque lejos de 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 pintar una base vemos mucha actividad dentro de ella mucha actividad militar todo eso viene 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 de tu parte tú le vas dando indicaciones a a agustín mire eso suelen ser cosas que son problemas que surgen cuando tú estás haciendo la historia o la estás plasmando a veces piensas en ellos cuando haces el guion y a veces surgen cuando el dibujante está trabajando por eso siempre es muy importante es una cosa que por ejemplo en el cómic americano a veces no se hace y se debería hacer y es que el guionista y el dibujante estén en constante comunicación aunque el guionista ya haya acabado su guion es decir cuando luego el dibujante está trabajando el guionista debe estar ahí también para ayudarle o para para y para decidir con él porque por ejemplo este por ejemplo te voy a poner un par de ejemplos muy diferentes en el caso de una escena del interrogatorio hay un interrogatorio a Ocadali muy largo entonces ¿qué pasa con un interrogatorio que al final no deja de ser un montón de gente hablando que puede ser realmente aburrido en un medio visual como el cómic entonces necesitas hacer cosas para que los personajes puedan moverse entonces por ejemplo Agustín fue muy bueno en eso porque yo tenía en mi mente una idea muy concreta de cómo era la celda de Ocadali pero Agustín inventó un montón de recursos como por ejemplo que tuviera una zona una zona en la que se sientan en la que les interroba que luego hay una celda con una cristal transparente para que los personajes puedan estar cara a cara y moverse ese tipo de detalles a lo mejor tú estás escribiendo y no se te ocurren pero cuando el dibujante se pone a trabajar te das cuenta de que surgen en el momento y entonces tener un dibujante que se le ocurran esas cosas hace que un guión sea mucho más legible que un montón de textos de cabezas hablando una de la otra y luego otro ejemplo es el de la base que comentas que es que por ejemplo al final tú también estás muy limitado por el espacio tú necesitas mostrar muchas cosas en un serie de páginas y por ejemplo todo lo que mostramos en la base de fondo es un poco también un poco para el tema de los diálogos de tener algo que enseñar cuando los personajes hablan demasiado cuando son ya tochos muy largos de información entonces está bien por ejemplo mostrar muchas cosas en el fondo incluso en segundo plano como por ejemplo eso la camaradería entre los soldados las armaduras y las naves siendo reparadas en mostrar que es una base que está en constante en constante actividad eso ya que está diciendo muchas cosas a lo mejor te dice más de la base de lo que tú puedas decir porque tú ves que la base está en constante actividad que no duermen ya estás viendo que hay un estado de peligro constante por ejemplo son cosas muy sutiles que a lo mejor que el lector a lo mejor no percibe de manera consciente pero sí que percibe de manera inconsciente y de que si no y que si no que si no las muestras el lector se da cuenta o sea que que hay un poco de trabajo de andamiaje en el fondo pero que que surge también de eso de la comunicación fluida entre el dibujante y el guionista en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo es decir se cuenta mucho con el dibujo y se cuenta mucho también con el con el con el voy a decir con el guion no es el guion con el texto porque mucha gente confunde guion con lo que se dice y el guion es también lo que está pasando en las imágenes ¿cómo hacer esta pregunta sin que suene spoiler? niños por si acaso estáis avisados juegas con Cateria de una manera que me gusta muchísimo porque lejos de parecer que estamos insisto ante un monstruo durante toda la historia muestras una Kodali y cuando la están interrogando muestras otra y cuando dejamos de interrogarla muestras otra y la novela completa narra sobre una cosa que vas a decir tú que nos hace humanos que es un poco lo que va a buscar ¿buscabas justamente que el lector al final de la novela tuviera esa duda de que es realmente Kodali? claro me entiende es decir sí sí y es muy buscado porque al final por un lado es un personaje que que es muy conocido en University of Infinity entonces yo quería que o sea no quería tampoco coartar la idea que tiene de Kodali cualquier fan del juego porque si lo que te estudié de crear un canon si yo me decanto demasiado por un aspecto de Kodali precisamente estoy invalidando lo que sugiere el poder de sugerencia del personaje para los jugadores pero es que luego por otro lado a mí como escritor me parece cortarme las alas si yo me decanto por un punto por un aspecto muy concreto del personaje pero lo que realmente me parece interesante del personaje es que tiene muchas facetas y que no sabe exactamente qué pasa por su cabeza pero que también conecta mucho con mi manera de escribir porque yo siempre he defendido un tipo de escritura en la que no ser demasiado obvio me gusta mucho es que es una cosa que un poco de la vida de la vida real que es que en la vida real no somos completamente sinceros sino que muchas veces mentimos o nos callamos cosas y me parece más interesante en este tipo de personajes que el lector elucubre más sobre qué está pensando el personaje que más que yo se lo diga de una manera súper abierta y súper clara lo que me parece sugerir una historia es sembrar esa duda lo que hace que la recuerde lo que la recuerde el lector sí, sí, sí totalmente de acuerdo bueno ahora que hemos estado hablando mal durante un rato de Agustín os traigo una sorpresa tenemos Agustín aquí Agustín Grahan Nakamura un placer tenerte en en este podcast ante ha escrito en el chat del podcast si estamos en directo o no estamos en directo no estamos ¿te ves bien? te vemos bien te escuchamos mejor así que me acabo de despertar perdón es que no sé acá hace mucho frío estamos con 10 grados así que dormimos hasta tarde los sábados bueno eso está muy bien Agustín sirve para ilustrar lo que hablábamos de las diferencias de horario a la hora de trabajar que es un ejemplo perfecto es interesante nombrar que la primera reunión que yo tuve con Víctor me equivoqué el horario para el libro así que no sé qué habrán pensado de mí también es culpa aquí de los cambios de hora españoles que somos un poco raros también bueno ¿tienen varios usos horarios en España? no no tenemos ninguno pero cada uno uno en su casa como es lo de decir hay un mi padre decía estamos ahora en un momento braserillo como dicen en la vida moderna que es un programa de España de Radio España hay una frase que dice mi padre muchas veces que dice si te reúnes con 5 españoles en una cafetería habrá 5 cafés distintos y no puedo pues es un poco lo mismo bueno os presento Agustín Grajan Nakamura está desde Brasil por eso tiene sus 10 graditos mientras que nosotros estamos a unos deliciosos 30 grados que yo quiero que se vayan ya y él es el dibujante de de Betrayer llevamos un rato hablando con Víctor hemos estado hablando de ti un poco de cómo trabajas con cómo has trabajado con Víctor lo que has supuesto y y bueno te toca someterte entre comillas al tercer grado pero un tercer grado de buen rollo de de amigos como si estuviéramos en un desayunando en tu caso vale Agustín tú eres ilustrador estás formado en la escuela de cinematografía corrígeme si me equivoco porque seguro que sí porque ahora mismo estoy hablando de memoria estás formado en la escuela de automatografía de Japón en Japón y trabajas haciendo storyboards y eso tienes de cine y de publicidad aparte eres ilustrador y a mí buscando un poco de trabajo sobre todo me recuerda mucho a Wonderland que creo que es un tipo de trabajo que se acerca mucho al tema de ciencia ficción de Betrayer nos ha contado su versión de la historia a Víctor y ahora toca tu versión de la historia ¿cómo llegas a esta Betrayer? repasando un poco lo de los orígenes sí yo soy ilustrador freelance y entonces en el ámbito de la ilustración pasé por casi no voy a decir todos pero una cantidad enorme de diferentes aplicaciones desde diseñar hacer diseño gráfico hasta hacer shooting board para una película hacer no sé trabajar con estudios de 3D de videojuegos de videogames agencias de publicidad etcétera tabla de skate ilustraciones para remeras no sé de todo de profesión pero sin embargo yo me toda mi vida dibujé historietas podemos llamarle manga quizás porque está bastante influenciado por eso y hace no hace tanto en realidad salieron mis primeros libros en Argentina y y después volviendo a eso que me decías sí me formé como animador en Japón estudié dirección de animación durante un año y ¿cómo llegó a mi trailer? justo bueno ayer estábamos hablando de eso y en otra entrevista que tuvimos de algún punto creo que yo en algún momento mandé uno de mis libros a España mi primer novela gráfica antes de que sea publicada incluso en Argentina que se publicó en Argentina en Brasil dos veces en Argentina y llegó a las manos de Kelly Ruiz si no me equivoco creo que Víctor también lo vio en aquel momento sí la de Zero Point ¿no? claro Zero Point exactamente y hasta hubo algunas consideraciones estuvo como evaluado y hasta aprobado en un momento para ser publicado en España antes que Argentina por distintas razones eso no salió y estamos hablando de hace muchos años hace como ¿cuántos ya? como cinco años ponerle cinco años en España era cuando cerró la línea Gaijin que era donde originalmente iba a salir el cómic de Agustín debe ser sobre 2014 aproximadamente sí por ahí exacto y después eso no funcionó pero quedamos como en contacto aquel niño ya lo conocía además de DeviantArt que es un sitio para los viejos los jóvenes ya me son más eso no hijo mío no yo he seguido mucho DeviantArt ahora está todo en Instagram que no sé si es mejor está todo está todo ahí y por lo que tengo entendido ellos junto con Víctor produjeron el primer Outrage la primera novela gráfica para Infinity y cuando surge la posibilidad ellos les había gustado mi trabajo cuando surge la posibilidad creo que no sé si entre ambos o como fue dijeron bueno ¿por qué no lo recomendamos a ver si Agustín lo quiere hacer? creo que Kenny estaba como comenzando a publicar estaba muy ocupado de agenda y me recomendaron así que así fue como llegué yo no conocía honestamente el universo de Infinity y fue todo un descubrimiento sorprendente la verdad impresionante por la escala que tiene hablando con Víctor que ya tiene más experiencia simplemente con Outrage le preguntamos un poco cómo son esos inicios en Infinity en tu caso empiezas mucho más tarde y cuando llegas a Infinity que es lo que ves sobre todo como dibujante aunque Víctor también me ha comentado que también tienes una faceta como guionista que le ha ayudado mucho en el desarrollo justamente antes de incorporarte estábamos hablando un poco de que tú completabas ciertas partes por ejemplo la parte del interrogatorio de dónde tenían para moverse y todo eso Víctor por favor insisto si me equivoco me corriges o toda esa vida que se ve en segundo plano en la base donde ocurre la acción tú cuando llegas al universo de Infinity te dan todo ese mundo para hacer algo ¿qué es lo que te fijas? ¿qué es lo que te llama la atención inicialmente? yo creo bueno lo primero que recibí por supuesto fue el libro Outreach y el manual de Infinity con toda la información con todo el universo que bueno una de las cosas que el otro día le estaba comentando a Víctor que yo medio que entré en pánico y le dije mira yo lo leí pero es como que yo no lo puedo ver porque yo no sé tengo que conocer las miniaturas tengo que conocer el juego tengo que jugar el juego para entender cómo funciona empecé a investigar empecé a ver torneos en internet todo el sitio buscar todo y en un momento le dije mira Víctor yo confío en vos lo dejo en tus manos porque me cuesta mucho entender todo esto y aprenderlo de esta manera con eso con eso dicho lo primero que uno que yo hice por lo menos o lo que hemos lo que hicimos al principio fue sentarnos y establecer una serie de cuáles eran nuestras reglas dónde pasa esto cuántos lugares vamos a tener cuántas locaciones vamos a tener investigar cada uno de los objetos cuáles son las facciones que van a aparecer entonces empezar a delimitar eso como para hacer un mapa de lo que iba a ser el trabajo eso fue lo primero que hicimos creo que creo que respondí a tu pregunta si si no no es que si del interrogatorio una cosa que pasa en el guión es que Víctor me dio o sea él me dijo mira vos narras muy bien visualmente eso a mí me gusta como contás así que el guión no tenía necesariamente las puestas de cámara el tamaño del plano todo eso estaban los diálogos estaba la situación descrita y él me decía bueno vos plantealo obviamente que lo primero que hice yo fue plantear una especie de storyboard muy rápido los thumbnails y ahí se definía si se entendía la acción si había que corregir algo él también es dibujante o sea que él podía ver si eso estaba funcionando o no pero en ese sentido la narración visual digamos estuvo bastante libre se podría decir desde el punto de vista del dibujante y fue muy bueno eso te incorporas el mundo de Infinity tienes esta cosa tan enorme y tengo que decirte una cosa buena y es que si tal y como me estás contando ahora mismo ves te ves vamos a buscar la palabra correcta siempre sobrepasado por la magnitud por lo grande de Infinity en cuanto no sé cómo lo haces pero en cuanto te pones a ilustrar lo hablaba también con Víctor es que hemos hablado muchas cosas consigues transmitir todos los elementos que hacen concretamente a Yuchín bueno o grande en Infinity estábamos hablando hace poco de la armadura del personaje cuando se presenta que es una armadura grande es una armadura pesada y tiene todos los elementos que la gente reconoce en el juego y le das personalidad a ella también y creo que eso es muy de alabar sobre todo si es una persona que de principio no conoce no conoce el juego no conoce el universo entonces supongo que ahí también tendrías un momento de de aprendizaje se puede decir de vale ya hemos delimitado las cosas que pasan ¿no? pero ahora necesitamos concentrarnos un poco ¿no? no sé en hacer borradores para ver eso ¿no? sí hay algo que tiene que ver obviamente que eso está planteado ya desde el guión de Víctor cómo vamos llegando y vamos introduciéndonos a estos lugares nuevos sea el planeta paradiso o de golpe volver a Tian Di Jing después la otra parte digamos que es más diría que es narrativa tradicional de no necesariamente de cómics sino hasta en el cine pasa lo mismo cómo uno va presentando y introduciendo las cosas nuevas si yo de golpe aparecía con todo el ejército entero todos no sé dentro de una batalla hay que buscar la manera de narrar eso para que se entienda no importa que esto esté apuntado a alguien que ya conoce sino que tiene que seguir ciertas ciertos pasos para en el cual por ejemplo uno presenta un personaje o presenta una locación o presenta o cómo llegás a una situación todo eso tiene que estar hilado y tiene que seguir como ciertas no lo voy a decir reglas pero bueno en general por ejemplo cuando hay un cambio de locación siempre hay un plano de la locación más o menos general y después llegamos al personaje eso es narrativa tradicional lo que se le llama los establishing shots o cuando introducís un personaje nuevo que no aparezca de una hablando sino tratar de contar un poquito más o contamos en una situación en la que él está esto de vuelta viene también desde la parte del guión de Víctor y después si empieza a hablar empezamos y entendemos que ese personaje es importante por ejemplo cuando habla Hawkeye hay alguna intención en la puesta de cámara también todo eso no es literal es importante que no sea obvio para el lector sino que el lector vaya es como en el cine una buena edición una buena fotografía no tiene que ser obvia decía Uderzo que cuando le tocaba dibujar personajes de Asterix el que más le divertía siempre era Obélix por su forma redondeada porque era bonachón con cuál te has sentido más cómodo es decir tenemos una plétora de personajes en esta novela pero con cuál es el que has intimado o has prestado más cariño sin duda Kodaly porque es como es más intensa el diseño es muy lindo es como tiene como esa furia contenida eso me gustó mucho y después Adil es enigmático pero Adil es enigmático el otro día estaba hablando acá con mi mujer justamente sobre algo que que hace Víctor tácitamente porque uno parecería que es una coincidencia viste que yo lo estoy diciendo pero te diste cuenta de alguna cosa que pasa con Adil le digo que en realidad el personaje que más vas descubriendo en toda la historia es a él no es a ella y eso me pareció muy interesante y no lo había percibido tan claramente cuando lo estaba haciendo ahora cuando lo estuve leyendo de vuelta como el arco terminase entendiéndolo más a él no necesariamente a ella y él es como un misterio en la la primera mitad del libro por lo menos o más porque es muy estoico y no sabes viste que piensa no expresa sus emociones y eso me pareció interesante muy bueno bueno en el cómic en la novela gran parte de esa fuerza que tiene Kodali se la das tú de hecho a nivel ilustrativo parece que hay varias Kodalis cuando se habla de ella cuando se habla de ella por parte del embajador de Yuchin que no tiene nombre la vemos como un auténtico monstruo como una fuerza de naturaleza capaz de destruir ejércitos cuando la vemos en el interrogatorio vemos otro aspecto de Kodali ya no me refiero con las palabras que pone Víctor sino también con la imagen que tú plasmas y cuando viene la parte posterior al interrogatorio también vemos otra Kodali que curiosamente diría que es comprensiva un poco con lo que tú acabas de decir vamos descubriendo quien es Edil quien es Edil Mekmuk esta capacidad o esta forma de dibujar el mismo personaje de distintas formas ¿cómo se consigue? ¿te basas en alguien? ¿te bajas en otros personajes? ¿te bajas en... no sé? eso 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 lo estudiamos lo discutimos antes creo que en Kodali pasa una cosa interesante también porque estuve leyendo ahora recientemente algunas análisis del libro que hay por internet y decían mucha gente decía que justamente les sorprendió que ver una faceta tan humanizada de Kodali cuando se supone que ella es una máquina de matar sin emociones el problema con eso digo que obviamente eso lo hablamos con Víctor es que es un personaje bidimensional yo no puedo lograr sorprenderte o lograr ningún tipo de calidad gramática si el personaje ya sabemos exactamente cómo es y tiene una sola faceta que de hecho empezamos con esa imagen de ella pero después ella se va como no voy a decir humanizando porque también eso es una de las grandes misterios del libro sino que vamos viendo que ahí es mucho más profundo y tiene muchos más layers gráficamente está un poco esta variación pero creo que eso tiene más que ver también con la combinación de guión y como qué es lo que va contando la historia no sé si no sé si necesariamente se vuelve más expresiva hacia el final me parece que no quizás uno no sabe tanto del personaje todavía no tanto expresiva sino cambio de actitud resumiendo muy a grosso modo la primera versión que vemos es lo que dices tú es agresiva es furia pura por decirlo de alguna manera cuando está en el interrogatorio vemos una persona no voy a decir despectiva como es esa chulesca como como por encima de la situación y luego al final en la hoguera por ponernos todos en el momento de la historia se ve comprensiva con Adil y es posiblemente lo que a mucha gente haya asombrado pero insisto más allá incluso de las palabras de Víctor que en lo que son los guiones los bocadillos y los textos puestos lleva muy bien la imagen la acompaña muy bien estoy de acuerdo en una cosa que dices es Codaly es Codaly y lo que habéis conseguido los dos es no poner relieve al personaje que tenga aristas es decir no es mala no es el malo y es posiblemente uno de los éxitos de la historia creo que lo estaba hablando con Víctor al final siempre te queda una duda no respondes aquí en Codaly y al final te quedas las dudas también con Edil por lo que habla con Codaly mira hace ¿cuánto fue? hace poco estuve leyendo uno cambiando poco no cambiando de tema pero es un tema que creo que tiene que ver con lo que pasa en la historia en relación a la política dentro de Infinity estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Yao Miyazaki y él decía que no le interesaba la política internacional principalmente por ejemplo occidental que es muy extremista que sos rojo sos blanco sos azul o sos negro o sos republicano o sos no sé qué y él decía porque en realidad el bien y el mal no existen que es una cuestión de percepción pero básicamente el bien y el mal no existe si yo digo de bad guys yo puedo ser el bad guy de otro y eso no lo sé y eso pasa un poco en la historia primero decimos bueno los bad guys son ellos por tal y tal y tal razón y después cuando empezás a preguntar ves el punto de vista del otro y el punto de vista del otro vos sos el bad guy el malo y ellos son los buenos y eso es interesante evidentemente y que Víctor me corrija es un poco de lo que va la novela de la invisibilización del enemigo es decir eres tu enemigo y ya está no sabemos nada de nuestro enemigo si además conectaba muy bien con lo que os contaba de 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 la propaganda ¿no? y era era muy y eso estaba además en los manuales que era que que el ejército combinado no era tanto un enemigo real sino una especie de hombre del saco que habían inventado los medios de Yu Jing para asustar cuando les convenía a a la gente del pueblo era una de hecho ni siquiera como que ni siquiera estaba 100% seguro de que existieran era una especie de mezcla entre entre mito urbano o sea mito urbano hombre del saco y entonces me parecía muy interesante precisamente eso que que el personaje de el personaje de 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 Adil conecta un poco también con el personaje de de Emily en el primero Utrecht me gustan ese tipo de personajes que están muy apegados al deber que tienen una idea muy preconcebida de cómo funciona todo y y durante la la historia un poco sus convicciones se rompen porque de pronto descubren que que el el mundo que tenían de blancos y negros es más gris de lo que ellos pensaban y es un tipo de personaje que me parece muy interesante porque también un poco conecta con nuestra propia experiencia en la vida porque porque cuando nosotros somos más sobre todo cuando somos más adolescentes es que la gente está o son nuestros aliados más más potentes o el mundo está contra nosotros y cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que de que no no todo es tan sencillo me gusta mucho tipo de crecimiento de los personajes porque me parece muy interesante Agustín ¿cómo es dibujar Infinity? es decir sabemos que tienes experiencia muchísima en temas de ciencia ficción pero aquí que entre comillas sabemos que no porque ya nos lo ha contado Víctor estás más coartado o tienes que ceñirte a unos esquemas ¿cómo fue? dibujar Infinity dibujar con Corbus fue un desafío yo un poco me acuerdo cuando me escribieron la primera vez y me mandaron el libro de Kenny y yo les digo lo leía así y le digo ¿ustedes están seguros que quieren que yo? digo porque viste que Kenny es súper expresivo y dinámico y cinético y las expresiones son todas las personas son como es como muy extremo todas las emociones y yo soy un poco más contenido y por ahí trabajo más en lo que es la narración narración visual o se parece termina pareciendo un poco más no en comparación con Kenny pero en mi trabajo siempre han dicho que es muy cinematográfico que Corbus estaba de acuerdo con eso y querían integrar eso al universo para que vamos a hacer y de hecho Víctor decían juntos también vamos a hacer que parezca una peli pero bueno claro yo tenía ese libro así tenía el libro de Kenny y dije bueno ok este es el desafío lo primero que hay que hacer es empezar a juntar documentación es igual que en animación referencias tengo impresa una pila así de bueno porque yo imprimo aparte de tenerlo en la compu ¿no? de material de todos los personajes pedir todos los personajes despejar dudas diseñar pedir referencias de lo que existiese porque una buena parte existe y otra buena parte la tuvimos que como inventar para la novela pero de mi parte es eso documentar 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 un montón y y empezar como a a visualizar otra cosa también que fue pedido mío fue bueno empezar a balancear algunas cosas porque visualmente el universo infinito es bastante barroco bastante pesado tiene mucho detalle porque no está necesariamente pensado para una historia es para jugar digo cuanto más elaborado sea eso mejor para este juego físico ¿no? pero bueno lo único que decía bueno tratemos de balancear un poco algunas cosas ¿viste? quizás despojarlo de en algunos momentos a ciertas personas que es de ciertas tramaduras para que puedan parecer más más leves o que parezca un poquito más no sé más vulnerable pero creo que fue eso fue documentar muchísimo para poder previsualizar este mundo ¿no? esta versión de este mundo no, no, no esta versión la mejor forma de contar grandes universos es ir a contar pequeñas historias que reflejan ese universo y la primera historia de 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 creo que narraba muy bien lo que es son los conflictos y lo que son este universo de eterna guerra fría que se vive en en Infinity y en este se consigue narrar el gran conflicto al que se enfrenta el mundo de Infinity la humanidad de Infinity tengo que preguntaros si ya vamos llegando hasta el final si os arriesgaríais con otra novela de Infinity con otra novela gráfica de Infinity eso depende de 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 no a ver en mi aquí hay también un tema de que soy muy fan de 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 lo que hace Agustín además él me mandó sus sus libros entonces por otro lado tengo ese tengo ese tengo esa nicotomía de de que soy lector y que soy creador entonces como creador y como guionista quiero amarrar bien a Agustín y quiero no quiero compartirlo como me pasa con Kenny o con la gente que ha trabajado que me gusta que los quiero amarrar bien pero por otro lado también soy fan de lo que ellos hacen entonces también quiero leer cosas suyas entonces estoy un poco ahí dividido pero obviamente el Damien Unions Infinity me gusta mucho y me me encantaría seguir trabajando en él siempre que me lo permitan y y luego también que Agustín tampoco se haya cansado de mí obviamente porque Víctor es imposible cansarse de vos por suerte estas cosas también son también tienen su intensidad quiero decir que yo creo que cuando acabamos la novela habíamos estado hablando mucho y tal yo creo que estuvimos un tiempo sin hablar básicamente para descansar bueno he estado trabajando con este hombre mucho tiempo y debatiendo de todo vamos a hablarnos un tiempo y ahora hemos vuelto un poco a retomar las conversaciones porque pues ya hemos acabado el trabajo y estamos relajados eso el otro día estaba contando justamente esa relación que la gente piensa que por ejemplo Víctor escribe el guión lo manda a Infinity o a Corbus y Corbus me llama a mí y yo durante no sé 10 meses un año me siento y hago las 128 páginas pero no es así y no es así con ningún guionista me parece salvo que uno trabaje no sé en una mega máquina industrial de Cóndex Víctor tuvo que estar respondiendo mails durante todo 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 el primer día el último Agustín tiene una duda o alguna sugerencia o quiere cambiar una cosa o lo que sea o no sé era fijar le puedo sacar el casco le podemos no sé poner la espada en otra mano cosas así y es bastante intenso volviendo al otro si te respondo lo que me preguntabas yo te puedo decir que con qué me quedé de ganas de ver más venga yo me quedé primero que quiero saber qué pasó con Adil eso lógicamente qué va a pasar con él escuché por ahí que esto aparentemente pasa antes de otros acontecimientos que ya existen dentro del universo Infinity no lo sé pero leí ayer escuché ayer en un video de YouTube y después quiero saber la batalla de Fuyan quiero saber quién es el padre de Adil qué pasó ahí de dónde estaban huyendo eso me intriga no sé si está en un libro entero esto Víctor me suena como cuando te regalan un juego de rol por navidades que no te están regalando un juego de rol te están dando trabajo claro claro ahí está bueno la batalla de Fuyan bueno no es decir creo que la batalla concreta sí que me la inventé si se podría contar la historia de lo que pasó en esa base concreta aunque está enmarcada dentro de de la propia cronología de creo que es la primera creo que se llama la primera oleada o el primer la primera ofensiva creo la primera ofensiva o sea lo que pasa en Fuyan está integrado en la primera ofensiva que es lo que te contaba yo que cuando tenía alguna duda le preguntaba a Gutier o a Al chicos necesito una una batalla en tal punto de la historia y dice mira justo pasó esto y entonces yo lo aprovecho pero obviamente lo que pasó en la base me lo inventé o sea que que podría contar por ahí o lo que también nos contaba antes que también podríamos tirar una dirección con otros personajes y que de pronto alguien haga una mención a a un taladil que le pasó esto y que resulta que han pasado cinco años desde la anterior historia o sea que que es una cosa que a mí también me gusta explotar lo que os contaba ¿no? los huecos los huecos sí bueno tú has dejado aquí muchos huecos la batalla de Fujian como dice Agustín Agustín tengo que preguntarte porque yo soy muy melómano en el sentido me gusta tocar las cosas físicas los cómics los videojuegos y todo eso me gusta tenerlo en la mano porque me da la sensación de que existe tú cuando dibujas dibujas directamente dibujas directamente en digital dibujas en papel hay borradores de todo Betrayal en una carpeta ¿cuánto vale esa carpeta? vale millones trabajo digitalmente pero lo que es el proceso es así me llega el guión normalmente era un capítulo de 26 páginas si no me equivoco y esas páginas yo las dibujo de a dos que es el estilo japones del Nemu de a dos en lápiz a mano eso lo escaneo le pongo un gris o algo y de luces y sombras muy muy boceto y lo mando aprobación eso es lo que le llaman las thumbnails o la puesta en página de cada capítulo de eso existe uno o sea hay 128 páginas de eso y pero me perdí ¿qué me preguntaba? si ¿cómo es? si trabajo digital eso después como ya está en la compu porque le puse luces y sombras directamente trabajo sobre eso digital con la Wacom pero es todo digital sí es todo digital y me gusta igual cada tanto hacer pruebas impresas en general de mis libros hago como tres o cuatro depende de la instancia en que estén para ver viste cómo está quedando la escala ese tipo de cosas esto os lo pregunto a los tres incluyo a Belén porque evidentemente este cómic la fecha de publicación estaba como en fechas muy muy cuadradas pero ha venido un virus y nos ha metido todos en casa y sin salir de viaje ni de nuestros países este el August Raids estaba pensado inicialmente para promocionarlo GenCon eventos os hemos haber visto en eventos para que a mí me lo firmarais y decir tengo un Víctor Santos o tengo un Agustín Grahan oye cuál era el plan inicial antes de que pasara todo esto si se puede decir en un principio era un producto que iba a salir en GenCon estaba planificado para que saliera GenCon este año hubiéramos hecho lo que nos hubiera gustado sobre todo es como hicimos en la anterior vez en el anterior interpretario pues si pudiéramos haberlo cuadrado pues sí ir a hacer una pequeña firma luego también como Víctor es de Bilbao pues a mí me hubiera gustado haber hecho algo en Bilbao con alguna tienda de juegos como hicimos con Urraith por ejemplo en Madrid que estuvimos también presentando con Kenny pues sí hubiera sido hubiera hubiera estado muy guay incluso bueno haber valorado igual en algún algún evento de cómico o algo haber hecho alguna cosa alguna cosa más pero bueno no puede ser por las por las circunstancias y luego pasado un poco al formato digital pero en la mayoría es que este fuera un buen producto pues para GenCon como acompañamiento del producto principal que era N4 o sea hubiera estado muy muy guay poderlo haberlo tenido en de hecho incluso el formato ha cambiado un poco en cuanto en cuanto si lo compramos con Urraith no tengo aquí el cómic y a lo mejor hablo de memoria y hablo mal Urraith si es un formato manga manga ¿no? es decir en cuadernación a la derecha ¿sí? ¿no? y se lee de derecha a izquierda correcto y este ya lo habéis pasado un poco más un formato manga europeo o manga occidental el motivo de pasarlo así ¿se dé un poco más a la cercanía del cliente del lector potencial? fue básicamente por problemas de distribución del primer producto sobre todo en Estados Unidos porque en Estados Unidos si le pones la palabra manga tiene que venir de Japón y al venir a ser un producto de España tuvieron muchas tramas muchas trabas perdón y con algún distribuidor concreto de manga de Estados Unidos pues nos fijaron que no que no lo distribuían por ese motivo así que fue una decisión consciente de este segundo volumen de hacerlo cambiarle ese estilo para poder penetrar mejor en el mercado en el mercado americano y Víctor una cosa dibujar manga occidental ¿es distinto dibujar manga europeo? bueno no, Víctor perdón Víctor y Agustín es decir es que estoy ahora mismo liado perdón Víctor te sigo queriendo aunque te corte y te quite la palabra a mí yo creo que dibujo lo que lo que requiere la historia no sé si si puedo yo decir que hay una distinción entre si es manga occidental yo soy japonés viví en Japón conocí mangakas en Japón viste lo que es el manga en Japón y nosotros no hacemos manga o sea manga es cómic japonés es de Japón mismo hacemos algo que está influenciado en mi caso hasta culturalmente pero es una cuestión estilística también narrativa que creo que igual hoy en día se volvió algo mucho más aceptado en los lectores porque ¿qué pasa? cualquier chico de 15 años hoy en día sea español brasilero argentino latinoamericano americano colecciona sus mangas cuando nosotros empezamos a recibir nuestras primeras historietas que habrá sido los 90 de manga digamos éramos gente rara los que dibujábamos esto yo en algún punto empecé a estudiar manga a los medio tardíamente diría yo dibujaba lo que yo dibujaba y un día descubrí creo que vi a Kira vi a Kira y la película no el manga y la película la cabeza me explotó y dije ¿qué es esto? y empecé a investigar más investigar más pero diría nosotros hacemos algo que es una versión que inspirada en el manga muchísimo no solo en la forma sino también en la manera de narrar y de contar pero sí creo que no es yo no haría esa diferencia porque para hacer manga hay que ser japonés y hay que estar trabajando y manga es otra historia sí al final también son condiciones del mercado publican en semanarios en la página 15 páginas por semana 20 páginas por semana bueno y ya sí que vamos acabando os tengo que echar la bronca bueno ha visto ya se lo ha echado antes of the record porque porque Betraya se me queda corto es decir acudo siempre a los cómics creo que en muy pocas ocasiones acudo confiado en bastante reticente me gusta mucho leer cómics pero bastante reticente a lo que voy a leer conforme pasa el tiempo con un autor ya le cojo cariño me ha pasado con Nazarello me ha pasado con Milard que son autores distintos y voy a confesarlo me acerqué con con reticencias con dudas a leer Betrayal y principalmente por una cosa que le contaba que le contaba a Víctor parece que lo único que se puede contar sobre Kodali es la caza del monstruo no la charla con el monstruo ¿no? y entendámonos bien la caza del monstruo me he leído esa historia millones de veces en millones de tipos de universos de fantasía de ficción de historia real pero de pronto descubres que no tienes que el cómic no es eso y que hay partes en las que quieres más para mí dos partes esenciales de la historia es el interrogatorio y la hoguera y de pronto pasas página y dices se ha acabado pero si yo necesito necesito que haya más de esto porque me he quedado loco y descubres que son lo que tú has dicho 128 páginas esas 128 páginas son por temas de dibujo son por temas de guión son por temas de publicación no había más en la recámara Agustín ya estaba con las manos rotas de dibujar eso lo definimos de principio tiene que ver básicamente con dos cosas con presupuesto por supuesto y también tiene que ver con tiempo de realización nosotros de hecho comenzamos con un cronograma después un poco se extendió un poco por mi culpa también porque está con trabajo y con cosas pero también era para establecer un tiempo lógico en el que uno pueda terminar que como bien digo nosotros con las mejores intenciones establecimos estas primeras cronogramas y después va pasando la vida tenés que ir adecuándote pero también es para que de golpe sí para que sea humanamente posible ni Víctor ni yo ni Corbus nos dedicamos exclusivamente a producir historietas sospecho que sí si nos sentamos este de hecho mira te digo otra cosa si me hubiese tomado mucho menos tiempo hacerlo habría ganado más dinero es así esa es la realidad pero tiene que ver un poco con eso también si decíamos vamos a hacer 250 páginas para que sea no sé una mega cosa una biblia íbamos a estar tres años haciéndolo yo pasé tres años haciendo mis libros y los fans de Infinity Corbus mismos van a decir che pero ustedes háganlo un poco más breve claro eso te lo puede confirmar Belén que siempre he hablado con ella y le pregunto Belén lo próximo para cuándo y Belén también requiere un tiempo de producción que es importante en mi experiencia este fue uno de los trabajos con el tiempo de producción más breve en general yo me tomo mucho tiempo incluso hasta después de que está terminado para corregir el problema también cuál es si no tienes una fecha de entrega no terminas nunca esa es la realidad había una frase de un escritor español Belén lo conoce Juan Gómez Jurado que dice que las novelas no se acaban que se abandonan claro exactamente y creo que eso es la mejor la mejor forma de definir lo que estás diciendo bueno Belén te tengo que preguntar el próximo para cuándo bueno ya sabes que a nosotros nos encanta que somos muy frikis y que somos muy fan sobre todo internamente pues ha sido muy gracioso porque nosotros íbamos leyendo la historia según se iba haciendo entonces teníamos viendo capítulo por capítulo pero hemos disfrutado mucho todo el proceso y si habrá yo no tengo dudas de que habrá más novelas gráficas y seguiremos explorando el universo infinity desde diferentes vías narrativas porque además es que nos gusta somos consumidores de este tipo de productos y lo seguiremos haciendo en cuanto a tiempo bueno ahora hay que promocionar Betrayal hay que centrarnos en Betrayal y no creo que a corto plazo tengamos deberíamos sacar otra novela otra novela gráfica pero si si está en nuestros planes y no tengo ninguna duda de que lo sacaremos bueno de hecho ahora mismo aparte del juego de infinity habéis creado un sello el sello de infinity universe que es donde se engloba no solamente infinity aristella el juego este que nunca me acuerdo el nombre y que sabemos cada lo hablamos de fans de fallas donde se engloba donde se engloba todos esos estos el sello de infinity universe que ahora mismo en el tomo de Betrayal ya luce supongo que también es un poco una declaración de intenciones de Corvus de tener una cierta continuidad en lo que es la expansión del universo del trasfondo de infinity claro nosotros cuando sacamos N4 ahora queríamos cambiar la web queríamos hacer un montón de cambios porque llegaba la edición una edición nueva de nuestro juego más importante y preparando los contenidos la gestión de contenidos nos dimos cuenta de todas las cosas que ya teníamos creadas acerca del universo y nos dimos cuenta que el hilo conductor de todos nuestros juegos y no solo los juegos de los libros de las novelas gráficas tienen ese eneso común que era el universo infinity entonces nos decidimos en crear este sello y sí es totalmente una declaración de intenciones de que es el camino que queremos continuar porque ya les voy a adelantar que para 2021 llegarán más juegos nuevos basados en este en este universo y queríamos ponerlo ponerlo en valor y no cerrar ninguna ninguna puerta a que infinity es un juego es un wargame pero infinity también es un juego de mesa también es una serie de cómic y porque no puede ser una película o unos juguetes de acción eso molaría mucho así que queríamos y luego también por supuesto queríamos empezar a separar lo que es Corvo Verde de lo que es infinity en el universo infinity ahora mismo sí infinity lo acapara todo pero nuestra idea es generar otros universos y generar otras historias y generar otro contenido diferente al de infinity por eso diferenciar por un lado está Corvus empresa y por otro lado está el infinity universo pues acabas de poner una pica en Flandes si me dices que ahora mismo vais a crear otros universos aparte de infinity por supuesto no dudes que tenemos cosas bajo las mangas no no lo dudo lo que dudo es mi cartera que bueno voy a terminar haciendo la típica pregunta que se hace la de Belén ya me la sé así que no te pregunto facciones tengo que decirlo joder bueno venga dilo tú también a la primera rompe aquí LAN los abandonados los abandonados teniendo mucho carisma venga Víctor mojate tu ahora pues tengo dudas porque por un lado panoceanía era la que más me gustaba cuando empecé porque me parecía muy interesante pero ya como escritor por ejemplo no he hecho mucho sobre los nómadas y es un tema que me gustaría explorar o sea que estoy ahí entre nómadas y panoceanía oye pues en ese segundo parte tú y yo coincidimos bastante aunque yo me tengo que hablar más de Ariadna yo soy más más tradicional y y para acabar Agustín y por lo que me tocó explorar y conocer voy a decir Yujin igual el ejército combinado me da mucha curiosidad porque es una cosa tan grande tan tan con tantas que no sabemos que es la inteligencia evolucionada todo eso pues creo que tú acabas de finalizar muy bien el podcast porque Víctor nos deja la duda de que es la inteligencia evolucionada ¿no? la IE muchas gracias a los tres de verdad primero a Belén que siempre está atenta de nosotros y me ha hecho trabajar como ninguno para este podcast muchas gracias muchas gracias a Víctor porque la pre-charla y la charla del podcast ha sido genial creo que súper educativa e interesante y Agustín muchas gracias porque me encanta poderme conectar con alguien en Brasil y ver este nivel de tener las ideas claras de cosas de cómic esto ha sido el podcast hasta aquí y os recomiendo que seáis seleccionados ¡Gracias!